¿Por qué me desprecia? ¿Por qué me abandona? ¿Por qué no comprendes el mal que me haces? ¿Por qué me desprecia así de repente? ¿Por qué no te acuerdas cuando eras tu amante? Que yo te buscaba y te acariciaba, te hacía feliz Ahora no entiendo por qué me desprecias y me haces sufrir ¿Por qué me desprecia? ¿Por qué no comprendes el mal que me haces? ¿Por qué me desprecias así de repente? ¿Por qué no te acuerdas cuando eras tu amante? Que yo te buscaba y te acariciaba, te hacía feliz Ahora no entiendo por qué me desprecias y me haces sufrir ¿Por qué me desprecias así de repente? ¿Por qué me desprecias así de repente? ¿Por qué me desprecias así de repente?